Justo siempre saludar a Diego Di Marco, que nos tiene recomendaciones para estar fit. Bienvenido Diego. Fíjate que me encanta estar aquí e informar sobre esto. Tú sabes que el máximo esplendor de los músculos son entre los 20 y 25 años. A los 30 empieza a bajar el 1% por año y a los 40, entre los 40 y 50, el 15% de tu masa muscular. Entonces hay que trabajar mucho el músculo y atención mujeres, no tenerle miedo a los músculos. Porque el músculo significa menos grasa, mayor metabolismo basal, más fortaleza, mejor postura. Por eso preparé una rutina para trabajar el músculo en hombres y mujeres y quitar la flacidez. Que hoy vienen unas fotos de Kim Kardashian, toda flacida. Para quitar la flacidez a lo Kim Kardashian. Nos pregamos. Si tú crees que la flacidez es un mal en tu vida y en tu cuerpo, siendo hombre o mujer, quiero que escuches estos 5 ejercicios, 5 minutos, 1 minuto cada ejercicio. ¿Para qué? Para que quites la flacidez de tu cuerpo de esta forma. Y así comenzamos. Con un minuto de lagartijas o push-ups, vas a tratar de bajar lo máximo posible. Si no tienes fuerza en tus brazos, hazlo con las rodillas abajo. De ahí nos vamos a un minuto de salto de caja. Recuerda, lento para no agitarte tanto. Salta, cuidado con tus rodillas. De ahí vamos a escalador diagonal. Escala de esta forma, tirando los pies lo máximo posible hacia tus costados. Nos seguimos con tríceps diamantes. Trata de formar un diamante con tu palma de las manos y por supuesto con tus dedos. Profundo, lento, 1 minuto. Seguimos 1 minuto de rancones en desplantes. 1 minuto más. Y por último, vas a descansar 1 minuto. Aquí tienes 5 minutos donde has trabajado todo tu cuerpo. Recuerda que si tienes más fuerzas, puedes repetir esta misma rutina 5 minutos más. Prueba esta rutina anti-flacidez durante 5 minutos y verán los cambios. Soy Diego Di Marco y Ponto. Y al alcance de todos. Arrasa flacidez. Esto. Exactamente con esta rutina. Gracias, muchísimas gracias Diego.